Niños y niñas, bienvenidos de nuevo, vamos con uno de los platos fuertes de este Oviedo Fight Night. Vamos nada más y nada menos que con un campeonato del mundo de K1, donde uno de los nuestros, un guerrero local, Obedense Asturiano, va a intentar proclamarse campeón mundial. Para ello, tenemos que demostrar que en Asturias habita esa gran afición que en las citas importantes como esta, apoya los deportes de contacto. Rápidamente vamos con este campeonato del mundo. Señoras, señores, ¿estáis preparados? ¿Estamos preparados, Oviedo? Pues llega el momento de hacer las presentaciones de este campeonato del mundo profesional de K1, en el límite de los 95 kilogramos. Este magnífico cinturón de la Asociación Isca estará en juego. Y en primer lugar vamos a recibir, como digo, a uno de los nuestros, debido a su condición de aspirante, realizará su entrada en este cuadrilátero en primer lugar. Por tanto, todos en pie, Oviedo, Asturias, vamos a recibir al guerrero vecense, el guerrero asturiano, un hombre que lucha, que batalla, donde le digan la modalidad que le digan y que esta noche, en este Oviedo Fight Night, afronta el combate más importante de su carrera hasta el momento. Sin más preámbulos, sin más dilación, ahora sí, le vamos a dar el recibimiento que se merece. Vamos a rugir todos juntos. La presentación es para... ¡Alberto Tapia! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y a continuación vamos a recibir con el respeto...